¿Hasta que ha mantenido una reunión con la gente por el tema del reclamo de Argentina Trabaja? Sí, estuvimos con el asesor legal del ministro Gordillo y después nos atendió el arquitecto Gómez y bueno, en resumen nosotros veníamos por el Argentina Trabaja y el señor, el arquitecto Gómez, sí nos dio la posibilidad, nos abrió para que podíamos entrar, no hiciéramos entrar gente nos abrió un pequeño cubo para que podíamos hacer entrar gente en la Argentina Trabaja y eso era en cuestión de la manifestación de nosotros ¿Cuántas personas están pidiendo ustedes que ingresen al programa? Nosotros teníamos aproximadamente 60 personas nos dijo que era mucho menos por la malitud de la gente que ya se había notado que eran más de 4.000 personas y que bueno, que había venido la gente de Buenos Aires en la entrevista entonces ellos ya no tenían la facilidad para abrirnos más cubos de lo que la gente nació en Venezuela ¿Se dijo qué tipo de cooperativas estarían ingresando a las personas que les han confirmado? Más que todo nos dijo que eran cooperativas y que esas cooperativas iban a tener gente como papataz porque mayormente iban a ser cooperativas de trabajo de obra o sea, ya sea para... ¿Pero confirmaron que el programa baja la provincia? ¿Y de cuándo le dijimos? Y en ese momento dice que lleva un proceso o sea, de cruzar los datos con el AFI, ANSÉ y el IPB creo que es, el hijo de la vivienda y más o menos de acá tres meses porque primero tienen que hacer las capacitaciones y todo lo demás Eso en el caso para los hombres, el caso de las mujeres que piden trabajo Lo mismo, el mismo trabajo de los hombres lo hacen las mujeres nos dijo así Si una tiene que levantar cipio, lo hacen las mujeres también Todo eso lo hacen las mujeres también ¿No tenían problemas teléfonos? No ¿No? ¿Se estaban buscando cualquier salida a la hora? Exactamente Estamos en una situación que no buscó la salida a la hora de cualquier... ¿Se han fijado fecha para una nueva audiencia? ¿Se han seguido, digamos, en contacto con las autoridades? Sí, sí, nos dijo que mañana nos iba a atender a la primera hora de la mañana que le lleváramos un pequeño listón a la gente que nos iba a abrir el... ¿Quedaron conformes? Sí, generalmente quedamos conformes ¿Pero si no nos llama? Porque ya no nos va a dar la semana De hecho, una semana me quiero preguntar No nos llamar a la gente Ya en una semana Si no nos llamar a la gente Bueno, queremos estar acá